Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano del soltar y la carta del estrés. En este instante llega el momento para que sueltes, para que tomes una nueva libertad y sobre todo para que no te enganches en ciertos problemas o energía donde eres tú el que ahora realmente decides. Veo en estas cartas algo importante que va a suceder para ti, signo de Géminis, hoy. Por eso tú tienes que estar alerta, hay reuniones, entrevistas, hay acuerdos y sobre todo una palabra tuya bastará para sanar muchas circunstancias de las personas que están muy cerca de ti hoy. Por eso de vestirte de un color beige, vibras con el número 48. Y en esas 10 señales cósmicas estoy observando aquí una excelente evolución, veo crecimiento financiero, veo en estas cartas del tarot que el universo te va a dar algo importante. Y sobre todas las cosas, estoy observando una gran estabilidad, cosas que vienen rápidamente para ti. Y te digo una cosa, hay como una propuesta, dentro de estas cartas del tarot, tú quieres comprar como una propiedad, una casa, un apartamento y el universo te lo va a dar en bandeja de plata. Simplemente sal a buscarlo o si tienes algo visto, trata de ir hablando con los dueños de esta propiedad porque lo vas a conseguir. Dentro de estas cartas del tarot, tu salud, tienes que tener mucho cuidado porque hay como, no sé, las mujeres como un mioma, un quiste, hay algo que tienes que hacerte un chequeo urgente con un ginecostetra. Y los hombres pueden tener inflamación de la próstata o de esta zona de tu cuerpo. En estas cartas del tarot, estoy observando que se cierra por fin un ciclo que te había generado como mucho dolor. Ahora viene el momento de tu libertad, viene el momento de celebrar el milagro más bello que es la vida.